Hay una frase que me encanta y dice así No hay peor sentimiento que el de tener la esperanza muerta En la esperanza el nudo se deshace y la fruta madura La esperanza es un sentimiento fundamental para la vida humana Ojalá que cada uno, cada ser humano, tú que me escuchas Conectes ese sentimiento dentro de ti Que lo tengas encendido, que te nutra, que te sostenga No importa los vientos que soplen en la vida Me asumo un poquito por aquí, por esta ventana para decirte Feliz Navidad, que además tiene una connotación de renacimiento La Navidad es natividad Es un tiempo para renacer Y voy más allá En realidad cualquier día del año, cualquier tiempo del año es para renacer Así que me gustaría recordarte en este momento Que todos formamos parte de lo mismo Que efectivamente entres en ti Que comiences a estar cómoda o cómodo en ese interior En ese conectar con tu alma, con tu ser El hogar interno que llevamos todos los seres humanos Tiempos de mucho cambio Tiempos de grandes revelaciones En estos tiempos que vivimos Te voy a pedir algo Y es que te permitas encender esa luz de la esperanza De compartir con calor Ese sentimiento De que lo bueno está por venir De confiar en el propósito de la existencia De que todo lo que ocurre en el mundo Todo, incluido lo que llamamos mal Siempre está al servicio de la luz Así que de nuevo Te recuerdo Te digo Feliz Navidad Feliz Renacimiento Y ojalá que te des cuenta Que no estás sola Ni sola Somos muchos Los que nos acompañamos Y desde aquí Todo mi cariño Y mis mejores deseos Para este 2022 Que está en breve Dentro de poquito A punto de aparecer Besos Y mucho cariño No estás solo Transmisión especial 24 y 31 de diciembre Por nuestro canal de YouTube Luminaria Televisión